Dibujo yo. Dale pues. Estoy dibujando yo. Voy a dibujar yo. Dale pues. Atento porque no sé muy bien lo que es. Ya, ya. Cuidadito, cuidadito aquí. Ajá. Espérate. Pero ya va. Si no termina, dibuja. Pero ya va. Ese es un número. Ya va. Eso es un número. Lo que tiene en la cabeza. Lo que tiene en la cabeza. Y esto es otro número. Entonces. Así. Así. Y así. ¿Qué lees? Mierda, guau. Porque tienes una imaginación pero las tienes en el culo. Pero o sea. Esto. Ah. Va a ver, ¿no? A esto. No. No, no, no. Este. Ay, ya va, ya va. Otra vez. Eh. Es que soy lo loco. La verdad. Pero. Es que es difícil. Hombre. Cagón. Si. Bueno, toquese una pista. Aquí. Si tú te miras. No, 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 no. Ah. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Este es un símbolo. ¿Cuál? Aguante, lo juro que no sé. No puede ser. Está demasiado fácil. De verdad es que no. Tienes, Danico, tienes muy poca imaginación. Claro que no. Un vasito. Parecido. ¿Qué? ¿Qué es? Vamos a ver los parecidos. Tienen uno y dos. Es en serio. Uno y dos. El símbolo es igual. Los números que tienen que ver. Ve que estrés de cerrado. A dos vainas que se parezcan. El tianguetín es machiño. No hay poca imaginación. Déjame. O yo. Ajá. Dale, ve. Si, si. Tienes cinco letras. Bueno, pero que tiene que ver eso. Es que puede tener estrés y por otro lado no va a cagar la vida. Dale, ve. Dale que dibuja. Estoy dibujando. Está dibujando. Qué le... Qué es eso? Es un cochino. Un pollo. Una cara. Ajá. El diablo. El diablo. Qué es eso? No, no se escribí. No se escribí. No se escribí. No se escribí. Eh, 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 eh. No. No. Ay, no sé. Vamos. Ay, no sé. A ver. Ve, este hermano tiene imaginación. Vamos. Vamos. Decir, Rau. Es que este se vuelve loco también. Y yo voy de último. Vamos que sí. Vamos, vamos, vamos. Baja. Baja mi coño. Bien. Su papacito. Ya está. Ya perdí. Pero ya va. Si no he dibujado. No. Qué es eso? Ya está. Es burdo el choreto. Cada veinte segundos una línea, ¿no? De la movie, ¿no? Qué es eso? Qué es eso? Qué es eso? Eh, eh. Eh, ay, ay. Eh, eh, eh. VAMO. Pero está muy fácil llegar. VAMO. VAMO. Hay que decir que le vine por la pista que me dio la página web. Está dormido, pero... Espera, güey. No, si te voy a decir qué. Si me va a matar a mí. No te suelto. Si no es marico. Está muy fácil, le ganar. Vamos, que voy ganando. Va. Que él... Este puso un espacio blanco. Marico está durmiendo. Entonces, la zeta. Nada más ha sido fácil. Sí. La zeta, ah, ok. ¿Cuál zeta, cabrón? Sí, la zeta. La zeta. Del zorro. Ajá. Pero no me cero así. Ajá. No, 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 no. Aquí ya está jugando. Ya vaya. A 200 letras. Dios santo, espérate. Déjame ver cómo lo hago aquí. Ajá. No, no, pero si se puede maricar demasiado largo. Espérate, espérate. Espérate. Bueno, se supone que es un rectángulo. Pero no digas, cagón. ¿Qué? Es un rectángulo? Venga. No es un rectángulo. Ya va. No es lo que piensan que es. Espérate. No, va. Qué línea. Ves de lo perfecto esa línea, que está claro. Es un rectángulo. Es un rectángulo. Es un rectángulo. Ya va, ya va. ¿Cómo cambia el color? Aquí. Ajá. Voy a perder. Ya lo he visto. ¿Qué es eso? ¿Qué es verde? ¿Qué se entiende más o menos? ¿Loncheras hay allí? No, ya va. Parece que es muy difícil. Ya va. No, que tú tienes muy poca imaginación, venga. No, no. Es muy difícil. No, no. Es muy difícil. Ay, no. Ya va. Espérate. ¡Vamos! Atento, atento. ¿Está claro que está bueno el dibujo? No. Claro que sí. Lo dividió por las pistas. ¡Vamos! No me deben echarse igual. O sea, me llevas el doble. ¿Cuál doble? Ah, bueno. A ti sí. Los cheras hay allí. No, no. Eso es lo que parecía. Oye, marico. No, no. No puede ser. Esta no me gusta. Ay. Este sí me va a matar y no le gusta. Me va a cagar en todo, weón. Ay, que tú tienes que saber qué es legal. No. Tienes que saber. Ay, no. Y yo no. Y yo no. No, marico. No. No me gusta saber. Hay dos maneras. Este es uno. Ah, no. Este sí me va a matar a mí. Más o menos. Pero qué coño es. Es inconforme ahora. No. No le voy a ayudar. Es más mierda que eso. O sea. Ah, ah. Este. Eh. No, no sé. Eh. No, marico. No sé cómo dibujarlo. Cajita feliz. No, no sé cómo dibujarlo. No, no, no. Sigue dibujando. Y lo borró. No, no, no. No, no, no. Pero dibuja. Estoy dibujando. Mentira. Ajá. ¿Qué es eso? Arico, que no sé cómo hacerlo legal. ¿Qué es eso? Arico, que no sé cómo hacerlo legal. ¿Qué es eso? Es muy pelu. Aquí hay una palabra que no se usa, huevo. Nunca nadie usa esa palabra. Me cago en todo. Ajá, pues. ¡Vamos! Jajajaja. ¿Ya hay frases? Jajajaja. ¿A quién te recuerdas esa palabra? Jajajaja. ¿Se lo adivinaste? Ah, es el dibujo que hiciste otra vez. El anterior. El anterior. Eso no. Déjame decirte que eso no. Jajajaja. El cago en llama llama. El dibujo anterior. El dibujo anterior. El dibujo anterior. Jajajaja. El cago en la cabeza. Jajajaja. 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 Marico, si es. ¿Cómo es un bolso? Más o menos. Jajajaja. La cabeza se me fue para la pierna. Jajajaja. Jajajajaja. Ah, voy. Jajajaja. Ay, chavo, no puede ser. Me fue a la misma. Es que nunca llegaste a dibujar el bolso. Era puro la cabeza. Jajajaja. 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 Este está más loco todavía. Jajajaja. 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 Jajaja. 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 ¿Qué es eso? Una papa O sea, en los cuatro dibujos lo hizo igual, no entiendo ¿Qué? Tranquilo, tiene 68 segundos Aquí viene la clave Eh, eh, eh La clave, pues Ya, no puedo hacer más nada ¿Cómo no va a hacer más nada? Ya, ahí está Mariconos Ya va, termine Ah, ya No puede ser Jajaja Me cago, tío Eh, es esa vino marrón No, no, ya es No, 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 si está ahí en medio ¿Qué? Ah, un moco rojo, no entiendo ¿Qué es eso? Lo que estoy señalando es lo que importa Ajá, está bien, pero Es eso Es lo que escribí No No, no ¿Cómo se puede escribir? ¿Cómo es mocosidad? ¿Cómo es mocosidad? ¿Qué palabras? Horrible ¿Mocosidad? ¡Mocos! ¡Vamos! ¡Vamos!